y soy una mujer, soy una loba herida y dejarme en paz todo el mundo Shakira rompió el silencio en su reciente entrevista en la Latin Week coincidiendo con los premios Billboard y sus declaraciones están dando mucho de qué hablar y dijo esto después, estar en Barcelona era prácticamente estar sola allí no existe una industria musical activa cada vez que tenía una idea tenía que esperar a que el productor estuviera en Europa y tuviera ganas de venir a Barcelona todo fue muy lento y muchas ideas quedaron en el vacío me quedé sin poder ejecutar muchos de mis planes creo que por esto también estaba desmotivada